bienvenidos una vez más a dímelo en la cama yo los voy a invitar directamente a que vean las entrevistas directo y en vivo a través del canal de youtube de tosicrow hd en esta ocasión yo tengo un invitado un invitado como muy exótico exótico para las mujeres para los hombres es un jefe de jefe en su área y en su género y es un hombre realmente exitoso él se llama su nombre de pila no me lo enfoque su nombre de pila es jesús alberto su segundo nombre es el nuevo papá del rat y bienvenido químico ultramélico yo pensaba que cuando tú respondías así era como que como que tú como que como que sí pero que no es este estilo si ese es mi estilo mi estilo carismático quién es químico cómo fue tu crianza y niñez bueno mi niñez en realidad fue una niñez igual que la de muchos niños una niñez humilde sana criado con una familia de bajo recurso familia humilde de buen corazón de trabajadores siempre en mi familia no hubo delincuente y siempre fue una niña igual que todos los niños jugando siendo con un sueño y no su mamá trabaja estudiando también se adelantando con tu papá y tu mamá con mi mamá y mi papá murió él murió hace como 9 años pero no vivía aquí vivía fuera del país ok entonces tú no te criaste con él por cuestiones de papel o porque no estaba con tu mamá no 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 sino que él no buscaba vivía cerca incluso en Australia pero ya nosotros siempre vivimos con nuestra mamá cuántos hermanos son ustedes somos tres de parte de madre con una crianza intachable ya dijiste que no hay delincuentes gracias a Dios gracias a Dios que fue lo más fuera de lugar se podría decir que hizo químico en su niñez y adolescencia no en la adolescencia ya tú sabes que uno hacía su cruchipeo uno andaba pila en la calle de madrugada normal llegaba tarde a la casa porque yo andaba en un museo musicalmente leando tú sabes yo que quería trabajar y progresar en la música cosas ilegales durante ese crecimiento no no lo único ilegal que yo hice recuerdo fue que me robó un paquete de cd pero para qué para quemarlo y regalar mi música y de dónde se te ocurre robar porque el que roba un peso se robó un millón no tenía ni uno de no no sé quién es eso dije dame robarme un paquete de cd comprar dos robamos un paquete para tener cien cd a sólo a cien carros entonces cuando iba a robar la segunda vez un pan a mí me dijo no vaya que yo te tengo ubicado tú comenzaste a trabajar así cuando cuando quemaste tu cd tu música no 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 yo trabajé desde niño o sea vendí mami en un mercado mercado el mercado del en sánchez pañal trabaje en booty también pero tú eres trabajador trabaja en booty y luego ya lo mío fue mi música estudié luego de la booty me puse a estudiar terminé la escuela y ya ahí mismo ya me dio me dio la oportunidad de ser el hombre lo mejor ponente del género urbano te lo pregunto porque se tiene como tabú se podría decir que para tu ser de embolsero o rapero tienes que haber vivido experiencia como ser delincuente no es mentira pasar trabajo no yo si vengo o sea el hambre se pasó se pasó trabajo se cogió lucha pero necesariamente tú tienes que ser el actor principal de todos esos sucesos que suceden en el barrio yo simplemente vi muchas cosas y yo vi gente que lo mochaban los brazos y gente que lo macheteaban vi gente robando a otros niveles y personas traicionando te entiendes y todo eso fue en la isabelita porque fue en el simón bolívar soy soy del simón bolívar criado en el ensancho sabén o sea yo a los 15 años cogí para la isabelita tengo 30 años tengo 15 años de la isabelita pero un niño yo tengo entendido que el químico le gusta fumar mucha marihuana mucha no poca poca cuántas veces al día como lo ves a qué edad de tu juventud tú comenzaste a fumar y si tu mamá se dio cuenta tu madre se me dio cuenta eso fue como a los 18 años por malas influencias no ya mi mundo musical ya mi mundo musical ya yo ya empecé cuando dio me dio la oportunidad yo empecé a viajar a los eeuu a hacer gira gira para europa y allá en europa y en eeuu eso es normal eso traté las recetas allá entiende eso es totalmente legal hay dispensarios allá que cofichó que club que tú te inscribes y allá se ve tan normal en los eeuu en europa que ya yo vine con ese flow para acá entiende ya aquí ya fumaba en los eeuu mucho y así fue pero no soy que por influencia del barrio cuando yo estaba en el barrio yo ni siquiera hacía nada de 17 años eso fue al final de los 18 su madre te dio una buena educación a qué edad tú comienzas en la música a qué edad tú bueno desde niño yo tenía ese amor por la música pero ya en el 2008 fue donde yo empecé a incursionar bien que fue cuando toxic row y metro lo y máster b y tenía un estudio que se llamaba blaster huecos que estaba en lo coral y ahí y ahí yo tenía un amigo que se llamaba yo en mejor que trabajaba en ese estudio y ahí empezó todo yo empecé tú compones tú claro que es muy buena letra soy compositor oficialmente ahora mismo esto es lo que estás haciendo componiendo mi música y también como poniéndole a personas y tú puedes decir más no tú tienes muchas colaboraciones con muchos artistas por no decir todos claro cuál de esos artistas tú sientes que te colocó musicalmente hablando que te colocó en el top de tu carrera depende porque artista de aquí o allá porque he tenido los beneficios de aquí el tema con tóxico o asesino a sueldo pero esto tú estás hablando de años y años nueve años atrás porque ese fue el tema que me puso a incursionar en el género urbano verdaderamente el que me puso a hacer un par y un tema que hizo que todo el mundo me conozca ese fue el tema ok ese fue el tema que te colocó en el primer tema que me colocó en el top pero tú grabaste hace un poquito tiempo relativamente hablando de de tema de tóxico con toquillas o son que ya bien 10 de la más por no decir la más internacional en que te posicionó eso a ti o sea me posicionó bien claro o sea tema como ese de toquillas tema también como el que hice con malteredia ahora mismo cuenta con más de 60 millones de reproducciones fue nominado a los soberanos nominado a premios internacionales y también contamos con disco de oro internacional certificado por las rías temas como vamos a dar una vuelta con bryan mayer y secreto también que cuentan con más de 70 millones de reproducciones o sea son si vamos a eso son demasiado temas que se han ido demasiado lejos y cómo es tu relación con toquillas te busca luego de que tiene esa fama mundial o quicha es mi hermana hermana porque o sea soy uno de los primeros que confío en el talento de ella se puede decir en colaborar nuevamente claro que sí ahora mismo viene mi álbum que se llama el corazón del rey porque ya como que no le gusta o no le ha dado oportunidad después que está colocada así como con fama mundial artistas no se puede decir eso porque recientemente se puede buscar en youtube el tema de julie queen con toquillas de hecho la perversa comentó como que no ha recibido no está ella lo explicó claramente no sabe si fue directamente de la perversa o de su manejador que no ha recibido como explicando de toquillas perdón que no ha recibido ese apoyo no no te voy a explicar ahí hay mucho cosas que pasa en toquillas amiga mía es full 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 increíble pero toquillas yo no la veo todo día o sea toquillas para en miami trabajando 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 que no es que toquillas no se tope con la perversa algún día y no le tenga que dar y no le dé el amor que la perversa se merece claro no se lo va a dar lo que pasa es que están en diferente agua ahora mismo la loca está trabajando para allá afuera está haciendo muchas cosas pero yo sé que cuando llega el momento de que pase con la perversa su abrazo su besito su amor y se va a dialogar igual el manager de ella es muy amigo mío pero yo lo veo a veces porque para el mundo y tu álbum viene ya que tú estás mencionando que ya viene en tu álbum tu álbum viene con rap denbow o mezclado bueno como yo soy un altita que yo se puede decir que soy el único altita que se ha pegado en todos los géneros tengo trayectoria en todos los géneros trayectoria en el género de rap tengo más de 15 temas de las que se pegan trayectoria en música romántica que me han llevado demasiado lejos yo decidí hacer mi primer álbum pero que sea romántico el que viene ahora si es romántico totalmente romántico porque los temas romántico mío como te explico son lo que se me viene internacionales hace varios meses tuvimos por méxico cantando el tema de marta heredia dame luz frente a ver 30 mil personas y fue totalmente un éxito gracias a dios se colocó número uno en méxico o sea somos disco de oro y esos temas románticos así como cansado como mami como dame luz como vamos de una vuelta me dieron la oportunidad de yo decir químico dato la oportunidad de hacer un álbum romántico para la mujer y totalmente el álbum es romántico en el álbum participa toquicha participa la insuperable participa 3730 participa nacho participa nino freestyle y participa la perversa participa no participa no no porque ya lo que mataron completo ya ha sido bien que no tienen diferencia no no tengo diferencia no en realidad tu música tu vaina roche siempre ha sido un tigre que ha sido uno para no de uno y bacanería siempre nos colocas a roche hoy en día en el género actualmente el tipo está a otro nivel trabajando música durísimo se puede decir porque todo el mundo está trabajando 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 ahí no se puede decir no se puede medir con el tigre está un nivel top de los entre los cinco artistas el el top en un momento estaba sin alfa sin roche recuerdas porque ya hay una ligera unión o se puede decir una unión en ese momento de que tú eras yo de los dos porque los dos yo tengo amor por los dos nunca sentiste más por un lado eso no o sea como de fanático musicalmente sin música soy más fanático de roche obvio roche es raperos tú sabes pero negociativamente hablando artista el alfa es también una máxima no tienes enemigo no 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 yo tengo enemigos todos son mi colega mi competencia mi competencia de night no viste que te enterré a chelocha no sabe que no hay competencia por eso que lo quiero y lo amo como que enterras de chelocha enterré de su carrera después de lo agarré chelocha claro pero mi amigo suena en donde en youtube pero yo te lo busco en youtube y yo creo que a mí te aparece chelocha ay dios mío o sea tu competencia directa en el rap no 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 es que yo lo enterré o tú enterré una gente que tú dices capítulos porque para mí competencia es el que tú siempre tiene en la boca porque es que eso es un niño de uno que uno siempre lo saca a la lupa que el público lo ve y después lo encontró cuando uno quiera ya venga chelocha te sacamos esta entrevista y él sale hace par de bulla después ya costado de nuevo ay dios mío mira tú sabes que el rap es un género el que consume rap realmente dice que el rap no muere ni siquiera que el dembow tumbó el rap porque no es consumible eso es consumible tiene su público exactamente que ustedes como que lo reviven y lo activan y lo desactivan cuando ustedes quieren en pandemia se dio un enfrentamiento entre el lápiz consciente y mozar la para cómo crees tú que cómo se comercialiciera cómo se comercializó tú entiendes que eso fue que fue planeado no 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 eso no fue planeado eso se ve que no fue planeado no fue planeado ese tigre se dio en pila de leña durísimo se dio rapearon para el público durísimo diciendo eso de todo y entonces porque en ocasiones así ustedes los raperos que ya son del tiempo de ellos no se enganchan en la ola y se ponen a tirarse uno con otro no no porque eso no es así ya eso es lo que era eso no es manejo la piraera suceden por algo viene algo viene un fresqueo viene un comentario o fulano dice tú me copiaste de tema y ahí vengo yo y me defiendo o fulano bien y te tiene una pollita de un tema por la cosa no 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 la cosa sucede pasa algo siempre mira hoy en día la 42 es la cuna del dembow de esas personas que están en la cuna de un estilo de un estilo de mi clase de eso porque yo no sé mucho de eso en el en la 42 tú conoces rapero rapero que si tienen buena gelga que si saben escribir que si saben el manejo del rap bueno de lo que están pegados no pero de lo que no están pegados si yo he ido a la 42 y he escuchado un par de tigres por ahí que me han rapeado químicos yo rapeo hay que rapean durísimo porque te buscan a ti ellos yo he escuchado sí y he visto indagando en tu carrera he visto que se acercan a ti cuando quieren realmente como irse por ese género no porque me catalogan como el nuevo papá del rap como yo bien que el api vino y donó el nuevo papá él tiene toda la certificación para ser el nuevo papá y el público sigue eso y dan el respeto porque han visto que yo he trabajado por eso he hecho temas como 21 minutos homenaje al género del rap que son temas tú sabes que han frustrado al público increíblemente y han hecho que químicos se dan esa posición entonces el lápiz consciente te pasó esa corona del nuevo papá del rap que tanta influencia puede tener la palabra de él para que todas esas personas o todos todos esos artistas que quieren es el rapero van donde el químico no lo pasa lo que pasa es que el género tú sabes que el api hizo un trabajo un trabajo y el mismo se auto dominó el papá del rap para el rap se quedó ese nombre el papá del papá del rap entonces él dijo el nuevo papá del rap químico así me un trabajo no se olvida el rap por más de un bo que haya por más atrás que haya por más que vengan ola de moda químico hace moda pero sigue manteniendo su honor hacia él sigo haciendo raro y quién es el lápiz para ti para químico para la el lápiz para mí el mejor rapero dominicano que ha existido en victoria porque y luego químico porque porque fue el primero el que abrió la puerta el que hizo el libro nacho fíjate que hoy todo el que se ha pegado se deriva con un flow del api consciente y los tigres que estaban atrás oa tosito y esa gente no fueron los primeros y va quedó todo el mundo tiene una influencia de ellos porque fueron los primeros y eso hay que respetarlo y quizá pila de gente va aquí ya no que químico que hubo el lápiz fue la vuelta o el que hizo el libro nacho la dirección de la vuelta vengan vayan por ahí todo el mundo se fue por ahí ahora quiere indiquinar a la vuelta la paso el mundo que esto algo que te gustó específicamente del lápiz que tú dijiste eso para mí y yo lo voy a meter en mi carrera todo artista que pegó pero medio género el único artista que se enganchó un género en sí me pegó a todo el mundo el guacho locha pegó a fulano pegó a montilla pegó a este pegó al otro y a través de esos altitas salieron más altitas porque salía a través de montilla yo entonces por eso te gusta el tipo el tipo fue un líder en verdad es un líder lo que es el rap dominicano en el género en el género yo podría decir que yo no tengo enemigo pero si tengo pila de tierra que me tienen un saco de demagogia porque que por tu ser duro según tú quien te tiene demagogia por ser duro todo el que menos duro que yo ya tú el que menos tú el que menos duro que yo la gente no te crees lleno no todo el mundo tiene la capacidad de vida y no se llenan de odio bueno ya yo sé que chelo cha tú dijiste que menos duro que tú no yo lo acoté claro porque yo lo acoté y eso se demostró se demostró en el público pero si yo no yo no lo tengo que hacer una tonalidad mecánica de sport y falle de toda esa vuelta pero también vivo de mi padre de mi fiesta entonces ellos que tuviste que tú enterraste entonces si tú dices que tú lo enterraste se están dedicando a otra cosa musicalmente hablando fácilmente yo no están viviendo de fácilmente están haciendo pornografía o el de fan por ahí porque lo tigre yo no veo esa gente te lo ve tocando paris yo te enseño mi celular ahora mi itinerario y te digo mira todo para que yo toco en una semana de un bobo yo te tocó a dos cinco paris en una semana normal lo que estás cobrando por paris por paris no hay que entregarme mucho trescientos nada más por paris por paris chile venga químico trescientos yo voy y le canto y como cuánto paris estás haciendo la semana a la semana esta semana dice cuatro mañana mismo tengo paris el sábado también tengo paris saco de paca pero tú sabes que la vida de uno también hace minutos caras claro y en youtube cuánto tú monetizas en youtube tú puedes entrar a mi youtube y tú puedes ver que yo tengo en youtube casi tres millones de suscriptores ya tú puedes saber la taquita que se oveja puede entrar en mi spotify no se lealtitamos pegado y siempre estoy en un millón de oyentes y hay gente que tienen 500 mil oyentes y están volviéndose locos y yo con un millón chilén así sin pensar imagínate que son fijo fijo y cuando aprieto bobo no se entra a youtube y lo digo con los millones tan bajo al pecado también el catálogo que yo tengo un catálogo demasiado grande yo tengo un catálogo como 200 canciones entonces en el género urbano tú podrías decir que tú químico ultra me eres de los que más cotiza y de lo que mejor estoy entre los 10 tígeres que más generan y entre los 10 tígeres que están estable en el movimiento que yo me puedo acostar en mi casa y dura seis meses y sacó la atención y después algo y te digo voy para la calle a tocar fieta y toco fieta me voy de gira y me voy de gira ahora en esta trayectoria que yo tengo perdón que te interrumpa yo evito sin artista ser lo número uno y hoy en día no son ni los número 60 y tú no vas jugando sin muriéndose por ahí que no están viviendo de la música de la música no están viviendo que se han retirado de la música en ogulta el público sabe que de verdad cuáles de los artistas que en un momento fueron quizás competencia tuyo que iniciaron contigo se lo está llevando el niagra en bicicleta no se han quedado mucho se han quedado tú te puedo decir mira ya para no mencionar tu nombre lo único que se han quedado de la generación mía que empezamos juntos entramos juntos lo único que se han quedado son químico y buloba y había mucho estaba químico cada buloba que estaban que el armi completo que estaba que énfasis que estaba que mandra que que estaba todo el mundo químico y buloba actualmente la realidad de la vida es míralo ahí tú lo calculas será porque han hecho aquí cosa todo el mundo pero mira químico y buloba es duro es duro es duro es duro de los míos pero te estoy diciendo que estaban de esos tiempos tú sabes así como que se plantan en el movimiento porque quizás como tú mencionas químico y buloba quizás ha sido porque ustedes han hecho la transición verdad se han mezclado con dembow con de todo lo que da eso la dura es que tú que tú dures el movimiento el respeto depende del contenido que tú hagas porque hay un contenido que se escasea que se va la moda temporal lo real permanece yo con los partidos que han sido los número uno que te han pegado 20 dembow juntos y hoy en día no les quedan 30 mil pesos porque pegaron mucho pero lo que el público de aquí la república dominicana ustedes creen que bruto el público no es bruto el público se disfruta la música y se la goza y se goza de la música que loca pero el público sabe iguales son los artistas de respeto o sea tú me estás diciendo saben cuáles son los artistas que van a permanecer entonces tú me estás diciendo a mí que un chelo cha que es un chelo cha se salva porque hizo rap por eso el chelo cha está ahí toca su parecido a veces él se salva claro él se salva porque toca rap pero está debajo del loco o sea que un artista que se pegue hoy y que no siga sonando en la palestra el que no siga tocando no es de respeto para el público es que no es un segundo de eso se trata de tu contenido que tú tienes para traerle al público cuál es tu concepto cuál es tu visión musical déjame escuchar tu música que tú me dices yo me identifico con esa música por eso secreto un artista que secreto puede durar seis meses igual que yo sin lanzarte una canción pero cuando tú vas a youtube que tú y un músico de secreto tú lo que vas a llorar o te va del ánimo o te va de ánimo tú entiendes algo que te trabaja ahora hay dembow que los tigres lo pegan lo pegan lo pegan lo pegan es un sonido ya de kitipó cuando el kitipó se jalta de ponerlo no va a venir una gente y va a comprar una botella de romo ponme el disco que se pegó el dembow hace siete años que me guardo un humo con eso no tú dices ponme eso la mata en mi casa de químico ponme eso el real guerrero de secreto ponme eso entiende y por eso es que nosotros hemos permanecido en la música por el tipo de música que hemos hecho que es una música que no es desechable tu relación con los artistas urbanos boricua tienes en particular relación con alguno de ellos con todo con todo en verdad puedo decir que tengo muchos artistas boricua que son familia no 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 o sea le escriben música no 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 pero si tiene buena amistad de verdad de familia y qué opinas tú del manejo de estos artistas en comparte estos artistas urbanos boricuas en comparación con los de aquí no nosotros todo lo te voy a explicar algo así como aquí hay artista que son desorganizados también en puerto rico y artista que son desorganizados viéndolo de una parte positiva tú sabes como yo te explico entonces igual así mismo como hay muchas artistas que son organizados allá en en puerto rico también hay muchas artistas que son organizados aquí vemos un tóxico mira la organización de tóxicos mira la organización del api mira la organización de alfa contiendo entonces nosotros no tenemos que envidiarle a nadie está moviendo mira vemos un químico ultra mega que no es sonidista no no se está usando últimamente que para tu mantenerte en la palestra hay que hablar hay que sonar hay que tirar todo el mundo para nada no hay que tirar todo el mundo para adelante y es el que las prendas veo que tú no eres no tengo mucha prenda pero soy sencillo en sí pues no hay peligro cuando tú tienen prenda verdad yo podría decir como tres millones de pesos también vemos que para mantenerse sonando los artistas se están involucrando sentimentalmente con mujeres teniendo pareja y poniendo a sonar con sonido yo no yo yo la maquilla no entonces tú estás hablando de antes de ser casado que tú dices yo no no pasaba pasaba el suceso eso es un cosa que ya me perdonó bien pasado pero empezó su suceso tú has estado con mujeres del medio del medio de la televisión del medio mujer grande artista internacionales grandes que tú has estado con artista internacional grande claro grande de niveles yo te enseño pero no yo no lo voy a decir pero no es por subestimarte pero no no me esperaba esa respuesta es que yo soy el loco mesótico de género urbano de género urbano internacional internacionales loco mataupila también dame una pista una pista no es que tú me va a chivotear no no yo no lo voy a chivotear no donde está el celular de él de química pero de verdad yo te juro que yo no no te gustan las mujeres de las presentadoras porque ahora el roche está supuestamente que una vida o eso también tú crees que eso es verdad o el sonido que tiene que salir yo quiero chuliando y matando tú entiendes porque los tigres de aquí no un ejemplo en mi caso yo si tuve que yo soy nadie el loco masacrado y el supuesto vídeo que tú tenías por ahí que se filtró vídeo no hay internet aquí no tiene internet no tiene internet o sea no tengo internet pero está lento entonces enseñame una foto del artista internacional que el químico ultra mega dice que mató no soy chivato él tiene que enseñarme eso le ponen internet ahora mismo porque él tiene que enseñarme esa o sea mi nivel yo le di ahí para allá tú sabes yo me manejo así como te gustan las mujeres la mujer la mujer más hermosa del mundo físicamente físicamente la más hermosa yo te voy a enseñar mujeres para dejar con la boca abierta vaina que si yo abro y digo fulana eso nadie lo cree y va y ahí se almorrió cuál es tu método para enamorar tú llega a un sitio no yo tengo algo no sé lo que yo tengo ya me dicen tú tienes algo es que yo ni me enamoro casi yo llego y ya y normal y hay como algo dicen tú como que atrás una vaina y me dicen no me llame así yo elijo claro yo elijo pero tú llegas a un sitio veo una chica que te gusta y no que yo ni la miro ya ella hace algo me llega claro normal de mi deseos y yo te sale no no te sale no hay nivel porque todo depende el nivel de deposición que tú tengas con las mujeres depende del nivel de posición de mujer de tomate si tú matas a la cucarachita por lo que se tapa en la chica si tú matas a mujeres y que él y te lo que se trata de élite porque eso no pasó en mi caso digo par de élite se fue en pum pum y la élite anda y yo te puedo decir a ti si si tú trabaja bien él me va a él va a buscar ahora creo que tengo conexión la tienen whatsapp o en instagram ya tiran por internet donde freca ellas te tiran a ti o sea de las que tú me vas a enseñar ahora o por lo menos una sola internacional se quiero ver con señaló para ayudarte ahí no no el internet no quiere que te sepa el internet no quiere que te sepa pero búscala en el explorer entonces y mira y tú me dices mira ese una no lo puedo enseñar el nivel pero ahí está como cargando pero yo vi que está verificado yo vi algo verificado déjame ver ok tú me estabas explicando que tú sí que tú eres el mejor el tú eres el papá del rabia ahora el papá también no soy el mejor haciendo el amor yo lo que lo hago diferente pero como diferente como tú empiezas antes de cuenta que no es como yo empiezo es que en el momento en el acto yo soy un psicópata no sé en la que yo me convierto yo no sé lo que yo soy ah pues está bien ok químico mira estamos aquí en una cama verdad y yo te voy a decir lo mismo que te dicen las chicas que no no sé qué que a mí me gusta entonces que tú hace después de ahí fluye es que ese no sé qué con el hemicidio encendido ahí pero hasta de cuenta que te lo estoy diciendo y dime que tú me dices para atrás es que es lo que yo te diría lo que yo te haría de una vez de lo que yo te haría un ejemplo porque en el acto que se sabe en el acto de loco amarra y como tú comienzas de una vez de una vez voy a ir al chuleo con el agua con el agua con la boca sin medir el aceite ni nada sin saber no porque para que yo tengo un truco ven que te voy a decir mamita digo digo no la sube y te digo pipo a guillado eso guillado digo diablo si está aquí se puede comer y uno va a y entonces porque tú dios mío esa palabra tan fuerte después que tú le haces exhorar a esa chica que sigue ella a ti si sabe mamá y como tú sabes digo digo prueba y pegó los dientes me gusta que sale como boca de viejita es la viejita no tienen dientes y así porque hay mujeres que no pegan los dientes pero tampoco como que lo succionan bien no claro que son locas mamando que no saben de eso eso es consecuencia con una secuencia prudente verdad pero enséñame la foto que yo tengo una pregunta para ti y no es mentira mira no tengo el teléfono bloqueado no hay guión no hay nada yo conozco un gay que me dijo que tú eres bugarrón que él me dijo que estuvo contigo dos millones de pesos no te lo demuestro ahora mismo si yo soy bugarrón me retiro de la música ahora mismo no hago rama nunca en mi vida que te lo demuestre llámame ese maricón me lo dijo en un camerino delante de más personas y yo tenía en mi cabeza todos estos años que tú he dicho químico bugarrón pero si es por eso entonces yo tengo con jennifer lópez ya lo voy a decir aquí y se mete a jennifer lópez tú nunca has estado con un hombre nunca en la vida gracias a dios nunca que te lo demuestre me lo puedo demostrar a mí que me voy a retirar de la música es maricón ve ponde lo foca de ponde tú quieras dale y demuestra enseña mira el medio yo me enteré que tú eres de el isabelita porque el pájaro me dijo él era mi mario de el isabelita seguro que se enamoran de uno también pero lo que uno lo aprende entonces eso lo que pasa pero demostrarme a mí tiene que demostrarme lo es no digo veces por ahí es rico en realidad pero no he experimentado me gusta eso me encanta me gusta de que la mujer tengo la goma dándose ahí con una esquina mirándole yo soy psicópata en la vaina en verdad no me gusta ni hablar yo no como un psicópata y te gusta que usen los juguetes conmigo me gusta que no conmigo no en realidad no me han usado el culo pero no no en verdad no he tenido la oportunidad y qué tal es rico sé si me hago mi culo y me hace una nota hoy ahora tú fumas para tener relaciones sexuales es que yo soy psicópata y me gusta aprender un blog normal y mira te digo en cuero te me gusta que me bailen pila que me bailen con tubo con tubo con de todo que me bailen que de las ropas es erótica de tequila la música bajita bacana lo más hábico que tú ha hecho en lo más hábico que se va a 10 mujeres juntas normal que tengo tigres que me han visto así digo en filas y todas digo una papá 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 que lo que con el loco papá 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 si por día o tú la coloca a la día a la día con él y tú le pagaste esa mujer toda la fecia del loco todita la día pero ok a la día una por una tú le provocaba orgasmos a ella o tú le daba y cambiaba le daba y cambiaba yo le daba 10 minutos una hora y cuarenta minutos lo conocen un demonio una hora y cuarenta minutos y para la eyaculación no también como otra vez con la que más te gustaban con cualquiera de ellos yo estaba dando ahí era eran 10 yo no distinguía lo que tan bueno todito porque es compatible la muchacha porque el loco de ahí cuando el loco se echa un frecuito no tiene grande yo tengo que tú quiero ver el que tú a ver entiende tranquila porque me ve mucho mira no 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 importa no importa y no y ahí tranquilo y calla por internacional es que esto me calienta de pronto se me da y su marido es internacional tranquila ay mi madre que bobo pero carga mensaje cargue pero el wifi de aquí como es porque esto es ah otra cosa yo no he tirado ni que quedó no eso han tirado ellos yo lo que estoy viendo aquí es un artista internacional con otro con que su marido es otro artista cállate que tú quieres como hablar ay mi madre tranquilo ya no hablen más de eso ahí seguimos con químico el problema de la entrevista tú no sabes eso dale para allá pero tú no sabes quién es dale que lo vas a ver ahorita dale tranquilo pero lo que pasa yo sé a través de que viene eso yo sé a través de que viene eso como yo te explico lo que pasa es que el loco ya anteriormente un ejemplo ha matado a mi hijita y mira que yo he dicho eso sucede yo estoy como un chaco porque yo he dicho que el marido de ella tranquilo no que uno no vive eso entonces dejó de dar me pegó a ella pero entonces dejó de darle a una madura que ella porque porque ya no voy a chingar con una madura que ella le puedo decir yo no tengo límites ¿tú tienes planes de estar con ella? no, no, no en realidad no ¿por qué? es de bonita pero no tengo límites soy muy más para allá muy más para allá o sea no tengo no me foto en la mujer de que le diga muévete porque tengo como esa vaina que atraigo vaina grande tú sabes una seguridad increíble tú no te imaginas yo me he ido a un grado para mí a 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 mí un ejemplo yo he dicho así me voy para allá matamos pero y eso pasó te estoy diciendo cuentos pero eso no pasó eso es reciente y ella estaba aquí hace poco pero no conmigo no conmigo no conmigo tranquila me dirá es pierna deja a buscarle una vez a la otra no y yo supongo que tú le vas a mandar ese cortecito donde tú dices que tú lo tienes grande y como tú arrancas con la mujer no yo me he dicho que yo lo pongo grande tú me dijiste que tú lo tienes grande tú tienes perlas no imagínate que me pongo una perla el m***o en candela Dios mío yo quiero terminar esta entrevista pero yo no no eso es otra eso es otra eso es otra pero mejor tú me enseñas a esta parte con la otra con el trabajo yo no voy a decir nada nunca Dios mío ayúdame a que no se me sape de que salga de aquí que me debo una copa de vino yo regando eso mentira tú confíate enme ¿verdad? yo sé que eso seguro lo sabe más gente no, no, no ay si ese estaba aquí no, ese otro ese otro ella estaba aquí no española cállate que pobla mucho sí, 11 millones cállate ay mi madre pero yo no estoy diciendo quién es ay no no 11.4 millones de seguidores tiene ella no, no, no no, no tenía 8.4 pero yo puedo decir lo que yo leía no, no sí sí pero ya había todo eso qué compromiso Dios mío ahora yo no lloro para hacer eso yo te enseño algo la tirenita se acaba porque tú te vas a tirar la cama pero yo no puedo hacer eso enséñame y tiene que prometerme por tus hijos ah no te lo prometo no, es que ya yo sé que yo no puedo no, ya yo sé porque yo no puedo ¿por qué? porque no ya, ya no, yo te prometo no, yo te prometo no, no, no es que no es que por más que tú lo prometas lo vas a poner el huevo no sí por más que tú lo prometas no, a mí me dicen cosas a mí me dicen cosas yo no lo quiero no, 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 a poner eso sí eso sí te lo juro de nada eso va a ser el único momento es que no es que un bobo es un bobo pero que yo no voy a no puede ser más bobo que la primera que tú me enseñaste sí, es más bobo no es más bobo claro que sí y ese chiquitico Dios mío pero si tú cruces a esa mujer ella va a soltar a ese chiquitico pero enséñame la última enséñame la última no hagas líos sin hacer líos no es que la última es bobo de todo de todo de ya te lo juro porque te lo juro por todo sí creo que no voy a decir nada que sale a buscar ahora mi mitad por ahí digo todo si con con de la batita y por qué ay muchachos ya olvídate de eso vamos a ir hablando de químico mejor después de traer cámaras ok ¿te gustan los dildos? ¿qué es dildo? los vibradores anales no, no, no ni que te lo por eso es buena pregunta porque si yo te digo sí me gusta es un lío digo que es un dildo porque tú te pones la mano no se te puede hablar de temas eróticos no, no lo que pasa es que yo siempre tengo la mano incluso yo vuelvo con mi mano ahí protegido siempre y el roce no hace no te estimula no, no me está poniendo la mano ¿me estás imaginando algo conmigo? no, en verdad no, tengo la mente muy sana se lo había parado el vibridia puedo sentir que piense de una vez en plan ay Dios mío mira yo creo que realmente a ti hay que hacerte una entrevista de tu carrera aparte y una de esta parte porque eso no se acabaría hoy no se acabaría hoy para que tú te quedaras es un bobo pero para cerrar de una forma bonita tu entrevista que eres una persona muy agradable de verdad me gustaría como que tú le dieras un consejo a esos muchachos de verdad que escriben que se preparan que quieren ser artistas específicamente rapero porque tú eres como un ícono y una inspiración para cada uno de ellos ¿cuál es el punto para el éxito? porque el éxito realmente no es algo clave el éxito para quien es diferente para cada quien es diferente pero un consejo real bueno el consejo más real es trabajar trabajar por tu sueño lo que tú sientas que tú puedes lograr trabajar y luchar por eso incansablemente hasta que se te pele el cuero se te pele la espalda porque el tiempo dio perfecto lo que tiene que suceder va a suceder las oportunidades siempre pasan por el frente si tú no tienes el frente entonces se le pega a otro pero si tú reconoces y tú sabes que tú tienes talento ya sea cantando bailando y por eso tú mueres entonces se vive para eso que no es un show o una película Químico gracias de verdad mi amor un placer gracias por la entrevista y prontamente estaré haciéndote una pero erótica voy a traer dildo voy a traer mujer trae de todo vamos a traer mujer y vamos a sentarla aquí trae de todo trae de todo un placer mi amor vamos a hacerlo ya